El candidato de izquierda a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, se perfila como ganador en las elecciones del domingo y cerró su campaña en el Estadio Azteca de la capital el miércoles con la promesa de una transformación radical. Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Las últimas encuestas dan a López Obrador bajo la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por su partido Morena, una ventaja superior a 30 puntos sobre Ricardo Anaya, el candidato impulsado por la coalición de derecha y de izquierda por México al Frente, que se comprometió a investigar al gobierno saliente en su cierre de campaña. Que cuando yo sea presidente de México habrá una fiscalía autónoma que investigará todos los actos de corrupción de este sexenio, incluyendo la participación de Enrique Peña Nieto. En tanto, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, que integra el oficialista PRI, es ubicado tercero en las encuestas y afirmó en su cierre de campaña que Andrés Manuel es una amenaza para todos y que es la opción autoritaria y antidemocrática. Un Andrés Manuel que amenaza a todos, amenaza a la Suprema Corte de Justicia, amenaza a las Fuerzas Armadas, amenaza a las familias con sacar a los criminales a la calle. Los más de 89 millones de mexicanos convocados a votar el domingo elegirán más de 18 mil puestos públicos en disputa. Es la primera vez que se eligen tantos en un solo proceso. El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó la violencia en las campañas que dejan más de 100 políticos asesinados e hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar esos actos ejerciendo el voto el domingo. ...más grande de nuestra historia. Más de 18 mil cargos estarán en disputa. Y la oposición...